Estos zapatos también son como de 1900, 1910. Los tachones, o sea, suela de cuero, pero no iba cocido, iba clavado. Los tachones como de tamborcito. Bolsas, carteras, cinturones, botas, muchas cosas. O sea, aquí el límite lo pone la mente. De lo que sea, básicamente, estoy un poco más metido con la gente que hace botas. Cuando llegamos al estadio, todavía estaban poniendo el pasto, todavía estaban desenrollando el pasto. Tenía 10 años, más o menos, porque llegamos en el año 66. Hago de cuenta que mi papá era de los que decían, váyase para allá, no quiero que molesten las personas. No, 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 no quiero que estén aquí, yo voy a trabajar y ustedes ahí en la casa. Pero pues era un trabajo de toda la familia. ¡No, no, no! ¡De la fiera!